Pues hoy tenemos con nosotros un título muy popular, muy querido, un grande de los juegos de pelea, seguro ya habrán reconocido cuadro, me adelanté un poquito, Soul Calibur 2, lanzado originalmente en el arcade, luego porteado a las tres consolas dominantes de la época que era en el Playstation 2, el Xbox, el primer Xbox y el Nintendo Gamecube, en este caso estamos jugando con la versión de Gamecube, yo creo que si tenías un Gamecube, te compraras este juego nada más porque sería el link en la portada, ahí está el link en la intro, que era como, cada una de las plataformas tenía su personaje. Lo cual habla de lo popular que es este juego, o sea, para salir en tres plataformas, cada una con un personaje exclusivo, o sea, quiere decir que era así brutal la popularidad. Y bueno, este juego es el sucesor de un gran juego de Dreamcast, justamente como que otra vez el Dreamcast heroicamente murió y nos dio grandes juegos. Nos dio fruto. Ajá, que era el Soul Calibur original, que a su vez es el sucesor de Soul Edge, que era un juego del 96. El Soul Calibur original es considerado uno de los mejores juegos de pelea tridimensionales para su tiempo, sobre todo, porque introdujo por primera vez como la libertad de poder moverte en cualquier dirección. Sí, el clásico pasito, ¿no? Como que te haces tantito a un ladito y también hay como otras mecánicas que este juego expande sobre lo que se hizo en el primer Soul Calibur, ¿no? Bueno, el pasito ya existía desde Virtua Fighter, pero, o sea, no podías correr ni explorar como la profundidad del escenario, sino que nada más te quedabas así como dando, como estrejeando el poquito. Y esta serie de juegos fue la que introdujo como una libertad así de que podías correr, brincar, como explorar bien los escenarios, incluso caerte del escenario. Y entonces eso es como lo que lo volvió tan popular. También este juego se caracteriza mucho por el uso de armas. O sea, es un título no de pelea estilo artes marciales sin arma, sino pues con espadas, con espadas látigo, con lanzas, con kilix, con saiz, con todo lo que tú puedas imaginar. En este juego era padre, sobre todo las armas, porque ibas adquiriendo, bueno, según el tipo de modo que escogías, hay modos en los que tienes armas y vas adquiriendo nuevas armas. Incluso cada personaje tiene como su arma de broma, ¿no? Que tiene como efectos chistosos, tiene efectos negativos para ti, por ejemplo. Y eso habla un poco como del carácter relajado, como en el sentido de la historia, de la trama, que no es como, no se daba muy en serio a sí mismo el juego. Pues para empezar, ¿qué hace el link ahí, no? Y pues eso era algo como muy padre, ¿no? Que podías ir cambiando de arma a medida que progresabas. Cada arma tiene su historia, eso también estaba padre. Bueno, es que el juego justamente trata de un arma, ¿no? O sea, trata de Soul Edge, que es esta antigua espada del mal. Y entonces, o sea, en el primer juego creo que era, creo que el mal era Cervantes. Luego fue este Siegfried o Nightmare. Y finalmente aquí tenemos, pues, este, que los personajes están intentando recuperar el Soul Edge para alcanzar sus propios fines, ¿no? Así es, todo el juego, toda la historia de todos los personajes se centra en torno a la relación de esos personajes con esta espada, ¿no? Con el Soul Edge. O la quieren obtener o la quieren, o quieren destruirla, ¿no? Entonces, de eso se trata prácticamente el juego en términos de historia. Está ubicado en el año 1560 y tantos, creo. Pues obviamente el setting, bueno, la configuración es completamente libre porque tenemos personajes de todo tipo, pero se supone que está ubicado en esa época. Aquí, por ejemplo, si te das cuenta, el escenario está rodeado, desde lo que hablábamos hace ratito, como de este entorno en 3D, que no es nada más una arena de la que te caes y llegas al extremo, ¿no? Aquí hay paredes. Creo que hay mecánicas con las paredes, ¿no? Sí, sí, o sea, hay escenas que son jaulas, hay otras que no tienen orilla, hay otras que tienen agujeros, o sea, hay así, por ejemplo, esta, ¿no? A ver si me caigo o lo tiro. Ah, tíralo, tíralo. A ver, este... Y bueno, así como de mecanismo básico del juego, pues, está el golpe fuerte que es con y llega, el golpe débil que es con A, luego está la patada con X, la defensa con B, y también, pues, por ejemplo, puedes cargar energía. Oye, bueno, ok. Sí, ahí, por ejemplo... A ver, es que por estar dando el demo... Sí, ahí hace ratito te lanzó un golpe de Nightmare y lo esquivaste dando un pasito a un lado, ¿no? Eso era algo como muy padre del juego. Ajá. Como que puedes usar el... O sea, realmente, un juego tridimensional no tiene sentido si no aprovechas como esa dimensión extra, ¿no? O sea, si se queda solo en 2D, pues, no, nada más es un juego 2D con personajes tridimensionales, ¿no? Pero aquí puedes aprovechar... Ay, casi te vas a... Pero aquí puedes aprovechar eso. Aquí hay otras mecánicas, ¿no? O sea, por ejemplo, si corres y aprietas golpe, pues, obtienes otro tipo de golpe. Sí. O también en las combinaciones. Entonces, eso es lo que hacía este juego. También este lagarre, obviamente. Ay, ay, ay. Es brutal, ¿no? Sí. Pero hay muchas... Hay múltiples combinaciones en este juego. O sea, cada personaje tiene así como... Más de 30... Unos 40 comandos, más o menos. Y hay muchísimos trucos que puedes... Que puedes dominar, ¿no? Uy, Maxi. Yo, por ejemplo, pues, jugaba con Cervantes porque era muy manchado. Pero, pues, hay de todos estilos, ¿no? Sí, hay diferentes estilos de pelea que dependen principalmente de... Bueno, ya no me aplicó la perfecta. Que dependen... Igual ni lo matas, ¿eh? Igual te arrepias y lo matas. Ahí estaba ya. Es que este juego lo que tenía... Es que si te distraías... Sí te podías matar así en un... Sí, ¿no? Ahí, por ejemplo, Maxi usa... ¿Qué son? ¿Chacos? Bueno... Unos Kilex. O no, chacos. No, sí. Y, pues, el estilo de pelea de los personajes dependía en gran medida como del tipo de arma que usaban, ¿no? Para este juego introdujeron cuatro personajes nuevos. Este, Rafael, Cassandra, creo. Y los otros se me escapa ahorita el nombre. Digo, además, obviamente, de Link. Bueno, cuatro personajes que pudieras jugar con ellos, ¿no? Porque había por ahí un jefe. Pero... Pero también metieron a Link. Para la versión de Xbox estaba Spawn. Y para la versión de... De Play 2, creo que era Heihachi, de Teke. Ajá, sí. Creo que sí. Este viejo con... Ah, sí es. Calvo con el cabello helado. Sí, entonces... Un clásico, ¿no? Entonces, este... O sea, este juego tenía un montón de fanservice, ¿no? Sí. Sí, yo tenía amigos que nada más se lo habían comprado porque... Para jugar con Link, ¿no? Y es algo como muy raro también que Nintendo como te preste un personaje para meterle un juego de peleas, ¿no? O sea, de hecho, ni siquiera metían a Link en Mario Kart. Como por qué diablos iba a estar en... Pero es que este juego era muy popular. O sea, yo creo que cualquier persona que tuvo una consola tridimensional... Llegó a tenerlo. De esa generación llegó a tener este juego. Que era... La verdad es maravilloso. O sea, del gaming de peleas tridimensionales como el primero que realmente fue funcional. Sí. Que no se sentía como en cámara lenta, ¿no? A ver. A ver. Sí, o sea, y tenía como muchas posibilidades de batalla, de estilos. O sea, por ejemplo, Cervantes es un personaje este... A mí me gusta este personaje porque pelea bien tanto de cerca como de lejos. Hay otros personajes que son de cerca, así como este... Como esta Tali, por ejemplo. Sí. Cassandra y así. Hay otros personajes que son como de rango medio versátiles como esta... La famosa Ivy. ¿No? Es más famosa por otras cosas. Sí. Es más famosa por otras cosas, pero sí. Y este... O por ejemplo, Mitsurugi, que era un tipo que dominaba como la distancia media porque su espada era como muy larga. Sí. Y entonces como que te... Este tipo nada más con cortes horizontales y verticales te podían destruir. O también estaban, por ejemplo, personajes este... Uy, Boldo. Como el Boldo, ¿no? O el Yoshimitsu, que eran todos raros. Entonces esos personajes eran bien random. Bueno, Boldo era más como con esas garras, como que era muy manchado. Sí, Boldo era así rarísimo. Yo hubiera jugado con Boldo y con Link. Sí, bueno. El Link estaba como rotón. O sea, lo hicieron como roto para los Newbies. Porque luego hacía poderes muy manchados. Sí, en el Link era más como... O sea, lo usaba si era fan de escala, pero realmente así mi main era Boldo. O sea, es que me gustaba de Boldo que hiciera movimientos como tan extraños, ¿no? O sea, su forma de mover... Sí, como que se acaba de onda, ¿no? Y en parte de eso se tratan los juegos de pelea, ¿no? Como de hacer movimientos inesperados, de no ser predecible para que el otro jugador no pueda reaccionar adecuadamente a tus acciones. Por ejemplo, aquí ya me están... Esta es la que fue el Boldo. A ver si no te mata. Ya me sacó. Boldo. También el Yoshimitsu, por ejemplo, que usaba el Pogo. Ah, sí, rarísimo. Sí, súper raro. Sí, personaje súper, súper extraño. Y eso también es padre, ¿no? Como que salgan un poco de... Hace poquito hicimos el top 5 de estereotipos de juegos de pelea y Boldo no es como ni... Bueno, igual sería como el estereotipo del personaje raro, ¿no? Sí, ese también es un estereotipo. O sea, hay así como que el loco, ¿no? Sí. Que no lo pusimos, pero que eso sí es súper clásico. El borracho de Game Fighters. Sí, hay como... El loco con garrotas es así. Pero creo que es como un estereotipo de los ninjas. Uy, me está partiendo. Está rudo el Boldo. El Boldo, a ver si lo puedes tirar. Pero sí, luego se ponían ahí los juegos. Y de hecho, justo para este juego, en términos como del sistema de combate, que es lo mismo que el sistema de juego en el caso de los juegos de pelea, metieron cosas como, por ejemplo, ya no hay como un sistema de bloqueos de peso, ¿no? Aquí es más bien, por el tipo de ataque, tienes que responder de cierta forma para poderlo bloquear adecuadamente, ¿no? Si es ataque bajo o medio, puedes hacer parry. No, creo que si es ataque bajo, puedes hacer parry. Si es medio, creo que haces otro tipo de cosas y así, ¿no? Eso es un sistema como más unificado que en el Sol Calibur anterior. Me voy a volver a ganar. Es que, ¿sabes qué? Debo usar el parry con este tipo. Sí, sí, necesitas usar... Es que son puros ataques de ese estilo. Entonces, había como distintas... Eso habla como un poco de la profundidad, ¿no? O sea, no puedes... No puedes truquear a todos los personajes de la misma forma y esperar... Ahí está. A ver. Perfecto. Y esperar resultados. Si te das cuenta, ahí está ahí el detalle, ¿no? Ajá, bueno. De que lo avientas y salpica el agua también, ¿no? Luego había el contrincante que se tiraba el Sol al agua. Ah, sí, eso era muy divertido. Ahí, muy bien. Sí, sí, sí le ganas al Boldo. Y luego Boldo tenía unos trajes así como de masoquista, súper... Pues era masoquista, ¿no? Sí, sí, súper extraño. Es un gimp, ¿no? El de gimp. Vea, o sea, lo que tenía este juego es que sí... Como que a veces era muy manchado, o sea, como que era muy desigual. Pero pero te aplicaban un poco y te bajaban el 70%. Te la aplicaban así bien cañón y otras veces tú la aplicabas, ¿no? Sí. Entonces tenías que estar así como que un poco a las vivas. Sí, hace mucho que conocí a un muy buen jugador con Yotsimitsu. Y incluso fue a competir a Leo y así es como de los mejores Yotsimitsus del mundo. Y sí es así, ridículo cuando... O sea, cuando alguien sabe lo que hace el Sol Calibur, sí se nota... O sea, la diferencia es brutal, ¿no? No es un juego de botonazos. Es que ve que podres tan raro, sí. Sí, qué poco predecible son este tipo de peleadores extraños. Ah, muy bien. Igual sí, si lo logras, ahí está. Ah, y también que le podías seguir combiando muerto. Sí, ya que estuviera muerto. Subances. Y mira, ahí está volviendo. Y si te das cuenta, ahí lo estás agarrando contra la pared, ¿no? O sea, estás usando la pared a su favor para... No puede escapar, no puede esquivar. Entonces también era un juego como mucho de espacios, ¿no? Ajá. De controlar el centro del stage. Un poco a la... Digo, en un sentido como más simple, es más brothers. Que quien controla el centro del stage controla la batalla. Pues esta es la batalla destinada. O sea, esta es fija. Es la penúltima batalla del juego. Y es contra tu hija. Bueno, depende del personaje, ¿no? En este caso es la hija de Cervantes, Ivy. Sí. Un personaje súper emblemático del juego. Este, aquí está en su versión decente, ¿no? Porque va a ver a su papá. Pero cuando sale en el club no puno, pues ya... Ya es otra. Ya pierde toda la decencia. Sí, explota realmente todo ese juego de los book physics. Bueno, que hizo tan popular este juego, ¿no? Ahí está el buen Cervantes, muy bien. Le pasaste por encima. Y va al segundo round. Lo complicado de Ivy es su arma, ¿no? Que es como de largo alcance, aunque parezca una espada. Pero realmente es como... Se divide y forma un látigo que te inquire... O sea, si estás a una distancia media o lejana, te haces este tipo de cosas, ¿no? Ahí, por ejemplo. Ahí está. Adiós, Ivy. Adiós, Ivy. Es algo como padre del juego, ¿no? Como este sentido de espacialidad, ¿no? O sea, que tienes que controlar el centro del stage y manipular tu ubicación. Bueno, ahí es un desbordero, ¿no? Sí, qué hija tan inútil. Y pues ya va la batalla con Inferno, ¿no? Así es. Que es el último, que es como los fragmentos de la Soul Edge convertidos en algún mono. Así es. Y este jefe, pues a medida que le vas haciendo daño, va cambiando su estilo de pelea, ¿no? Eso es algo como muy particular de algunos juegos de pelea que el jefe final tiene como diferentes estilos. O aprovecha, es como una mezcla de varios peleadores, ¿no? Por ejemplo, tiene. Aquí es yo. Ajá, ahí eres tú. Uy, a ver. Ya se puso loco. Es mi némesis, yo mismo. Sí. Y a medida que le haces daño, aquí el stage creo que es sin límite, ¿no? Creo que más bien es una pared invisible. Sí, creo que sí. Tiene su límite. Para que esté concentrado en... Solo en la batalla, ¿no? Para que no le hagas alguna trampa y chip de tirarlo y se acaba, ¿no? Aquí es... Lo tienes que bajar toda la vida a Inferno, no hay otra forma de acabar con él. Aquí, por ejemplo, ya cambió... Ya cambió de estilo de pelea. Muy bien. Ahí está. Ahora creo que ya viene la última... La última forma. A ver quién es. Y esto cambia. O sea, que cada vez que juegas va cambiando como el... Ahí estás. Ahí está. Ahí está. Va cambiando quién es el personaje, la que adapta a su estilo y ahí ya muere y saca la Soul Edge. Entonces ya tengo el poder absoluto. Así es. Bueno, para eso la usa Cervantes, pero pues cada personaje tiene como su objetivo, sus intereses particulares con esa espada, ¿no? Aquí Cervantes se vuelve el... Y pues bueno, con esto ya... Con esto acabamos el modo arcade de Soul Calibur 2. Ya dice, con las dos espadas de Soul Edge en su posesión, el fuego del infierno estaba en su control. Entonces vamos a poner nuestro nombre. Y bueno, pues Soul Calibur 2, un gran juego. De hecho, hay un remake en HD disponible en las consolas de generación pasada. Así es. O sea, esto habla de lo grande que era este juego, todo el mundo lo jugó. Sí, y el remake tiene online, entonces también está bueno. Ajá, también está bueno y digo, ya después la serie se fue perdiendo un poco, ¿no? El siguiente juego tenía cosas de Star Wars. Como que cada vez se volvió más extravagante. Más extravagante y raro. Todavía el 3 estaba bien, pero ya como que 4 y 5 como que ya empezó a perderse. Pero bueno, pues con esto terminamos este maravilloso fighter tridimensional que todo el mundo disfrutó. Así es. Y pues bueno, cuídense mucho. Jódenlo para echar la reta, está bastante bueno ahí con su hermano. Cuídense mucho. Adiós.